Bueno, miren con quién estoy acá al lado Con el famosísimo Sir Chandler Bueno, vamos a hacer Vamos a contestar preguntas que nos mandaron a través de Instagram Muchos estuvieron esperando Que viajemos juntos nuevamente Después de tantos años No es la primera vez que viajamos juntos, o sea, hay que aclararlo Exacto Pero bueno, hay varias preguntas al respecto, así que Vamos a ir sobre eso Yo lo estoy publicando en Youtube Lo de Fluxy sale en IGTV, o sea que vamos haciendo Un mix, perdón si hay ruido Alrededor, pero estamos en un Estamos en un boliche, estamos en un boliche Piso 18, estamos con esta luz Porque tenemos el sol allá Pero bueno, estamos en un barco Para cuando lo vean después, esto es en un barco En un crucero, en el mar Caribe Estamos justo frente a Cuba La querida Cuba de Fluxy Sí, sí, amo Cuba Saol Beso a mis amigos cubanos Y estamos yendo Rumbo a Miami Miami Así que bueno, dale, a ver qué te preguntaron a vos ¿Querés hacer una presentación para YouTube? Bueno, sí, esto es Lo estoy grabando yo también para YouTube Fluxy tiene un canal en YouTube No le está dando mucha bola ahora Pero le va a dar mucha bola en el futuro Así que yo voy a poner abajo en la descripción El canal de ella Para que se puedan suscribir Y puedan ver todo lo que va a ir subiendo Pero bueno, nosotros estamos Hace muchos años en internet Lo cual también es una de las preguntas Uno me preguntaba Lo vi que ahora lo vamos a responder bien Pero decía Se imaginaban Lo voy a buscar Pero Mira como decían Que hubiera sido de nosotros sin Instagram No sé Estamos hace muchos años Antes de Instagram O sea que Pero bueno Vamos a ir arrancando con eso Uy, la primera pregunta Realidad es media polémica Porque ¿Cuál de los dos le da más al chupi? Es fácil Porque yo no bebo O sea No quiero decir que Fluxy es una borracha Pero digo Yo no bebo O sea, digamos que ya toma poco No, lo mío es consumo responsable De acuerdo Bueno, si hay canilla libre No sé No puedo No puedo Pero bueno Digamos que si él es muy sano Él muestra solo para sus redes No sé si muy sano No bebo Bueno, no bebes Ok No bebo Eso fue Joanco Cuervo Rock Vos tenés Acá si no te digo Sonia Dice que los amo a ambos No es una pregunta Lo quería decir Gracias Sonia Besito Lu pregunta ¿Cuántos países conocen? Ay, yo no me acuerdo Creo que No, yo no soy como No tengo registro De los vuelos Porque El día que empecé a hacerlo Ya me perdí Y me cansé No, yo todavía creo que Lo calculé Y eran unos 40 Sí, yo ando por ahí también 40, 41 Por ahí Ella misma pregunta Lu Pregunta ¿Cuántos años tiene? Tengo 42 Yo 45 O sea, está Yo lo pongo Creo que lo dice en el perfil Todo O sea, cero problema Con la edad Chicos Sí, cero problema Con él Javier Distante pregunta ¿Son la pareja del Galicia? De los viajes Hay proseniales que da Sí Están muy muy gritones Perdón No sé Porque no somos pareja Somos más como hermanos nosotros Hermanos que se pelean Y que es parte de la gracia ¿No? O sea, él Debe vender eso Porque la pareja del Galicia Hace eso Nico pregunta ¿Quién soporta a quién? ¿Ninguno? No, yo a él Porque él claramente No me soporta Porque cada vez que me ve Pone cara de tragedia Es parte del show Es parte del show Mejor aeropuerto que hayan pisado ¿Eseiza para vos? Sí, bueno Seiza es mi doble Mi hogar Así que voy a decir Seiza Pero Me gusta mucho El de Amsterdam Y el de Frankfurt ¿A vos? Todos me gustan O sea, cualquier aeropuerto Hasta el de Puerto Madryn Que es chiquito Me gusta Disfruto todos los aeropuertos Hacia aeropuertos Y haya aviones Es verdad Salvo el de Lima ¿No? El de Lima no lo soporto Pero no por Perú Porque este video Lo van a ver en Perú O sea, no por Lima No por Perú Sino porque me parece Insoportable Y me parece una vergüenza Que Lima Una ciudad tan importante Tenga un aeropuerto Como el que tiene Que está totalmente sobrepasado Ojalá que los peruanos Puedan tener un aeropuerto Más a la altura De lo que merecen Un saludo a los amigos peruanos Mirá este ¿Son ciertos los rumores De rivalidad Instagramera Entre Soy Catita Y Harry el Golden? Yo creo que Ahí se llevaría Peor que nosotros Porque Catita Se la ve divina Pero tiene su carácter Catita hace dientito Todo el tiempo Fuera de cámara Así que Habríamos Habría que juntarlos Y ver cómo funciona eso No sé Yo creo que Catita lo va a chumbar Y ya ves que va a jugar Claro 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 ¿Cuál sería el viaje Actividad o destino Que sueñan con cubrir? Ejemplo Conocer la fábrica de M&M Pregunta yo Natia O sea Que se yo Debe estar bueno Pero bueno Por el chocolate No se agarra Y a mí me gustaría Me gustaría volar en globo Que Chandler lo hizo Y me gustaría Conocer todo El centro de instrucción De Emirates Y eso Que también Chandler lo hizo Y me gustaría viajar a Tokio Y me gustaría un montón Bueno no sé No me alcanza una vida Para hacer todo lo que quiero hacer A mí de lo que hizo Fluxy Me gustaría ir a Islandia Porque creo que fotográficamente Debe ser increíble Y para hacer videos Lo mismo Así que bueno En realidad siempre O sea Viajes pendientes Hay un montón Y ojalá se puedan hacer Muchos más ¿Tenés alguna? Sí Tengo unas cuantas A ver Este Solo quiero reírme de Chandler Porque dijo que era un infierno El calor de Tulum Que tenía razón No Bueno O sea Era un infierno O sea Había 32 grados Según el El reloj Pero Mamita La humedad ahí Es terrible Ojo Igual yo ya estuve En otras ruinas mayas Y la pasé igual Pero No me quejo O sea La verdad La revanco Simplemente Uno adelgaza 2 kilos Lo cual está bueno Pero por el calor que hace Y como se transpira Pero Nada Sí Viene bien Porque uno acá Engorda En el crucero Engorda bastante Por lo menos A mí me está apretando el pantalón Debo confesar ¿Qué va a ser? Bueno Así dale Dale ¿Cuál fue la peor pelea que tuvieron? Ninguna No No nos peleamos Esto es un show O sea Es un show Nunca nos peleamos Igual a veces tenemos nuestras Intercambios de opiniones Pero eso por las dudas Tenemos distintas formas de laburar Porque también a veces Uy qué bueno esto y lo otro A veces incluso nos arroban Con personas Con las cuales No nos llevamos bien No nos llevamos bien No nos llevamos Quizás en Twitter y demás Nos arroban y nada Ah claro Sí A eso me refiero O sea Pero no importa Pero no importa Nosotros tenemos muy buena relación Con muchísima gente No con todas O sea Por eso Pero nosotros tenemos buena relación Lo que tienen que reconocer O bueno Nosotros Creo que cada uno Hace su trabajo Sin joder al otro Nosotros no nos metemos con nadie Y cuando podemos hacer cosas juntos Como esto que está bueno Que trabajamos Es más Yo empecé Con esto de los blogs Y todo eso Gracias a él Porque en definitiva Nada Nos reencontramos Después de mucho tiempo Y él estaba haciendo Un blog de viajes Yo trabajaba en el aeropuerto Y así Este Le empecé a dar Alguna información Para su blog Y yo dije Bueno para ahí Se inscribo yo Todo lo que sé Del aeropuerto Y así empezó Así como Hoy estamos acá Claro Pero bueno Por ejemplo Viene con Con esta historia Están preguntando Gobi y Maida Dice Son muy genios ¿Cómo arrancó su amistad? Re chusma Bueno acá también Pregunta lo mismo Rodríguez Ale dice ¿Cuántos años de amistad Lleva esta serie? Nosotros nos conocimos Vía ICQ En el año Supongo yo 99 99 O sea El siglo pasado Para que explicar Que es ICQ Porque la gente No ICQ O sea Todos los que tienen Menos de 30 Menos de Más o menos Menos de 25 años Tienen idea Era previo al MC Que tampoco Tienen idea Los que tienen Menos de 20 Ese era un chat Era un programa Para chatear Con ese Uno conocía gente Y demás Y era la ventaja Que uno podía chatear Con alguien de todo el mundo Cosa que era algo Wow Novedoso De ahí nos conocemos Nos vimos personalmente Porque Floxy vivía en Adrogué Y yo trabajé en una empresa De cine Estuve que ir a Analizar competencias De ese cine De Adrogué Que era un Cinemark Y ahí nos conocimos Y después quedamos Nos vimos en el aeropuerto Un par de veces Cuando yo viajaba Pero yo viajaba Y yo trabajaba en el aeropuerto Entonces nos veíamos En el aeropuerto Nos saludamos Después por muchos años No hablamos Hasta que yo un día Estaba buscando una película Para ir al cine Y me llevó a la cuenta De él A la página Del Cines Argentinos Y dije Ay Chabler Es el Chabler Dice Entonces le escribí Y dije Ay Floxy Dice Porque Pensé que era Floxy Dice Entonces Ahí empezamos a hablar De vuelta Y así Y así fue No Retomamos la amistad Pero cuántos años Tiene esto 20 años Que nos conocemos Entonces De hecho Una vez puse Ahí está en mi perfil De Instagram La foto de hace 19 años Quizás Que estamos iguales Eviten Los kilos de más Por lo menos De mi parte Necesito un canal De YouTube De Floxy Dice Bruno Bueno lo tiene Pero va Voy a trabajar En eso El problema Es que yo Le pongo mucho tiempo De dedicación Instagram Entonces Me cuesta Dedicarle a YouTube Porque es mucho tiempo Y edición también Pero Tengo este elemento Acá El Osmo Pocket Para empezar Para empezar A hacer videos De YouTube Y me ayuda Un poco más A hacerlo más fácil Así que pronto Se vienen Por lo menos De este crucero Va a haber un video Prometo Que estoy filmando ¿Cuál fue el viaje Más divertido En el que se vieron? Pregunta Fran Yo no sé Este quizás Nosotros hicimos Tres viajes juntos Hicimos Cruzero Pulmantur Salta Pulmantur Salta Este ¿Cuál más? Algunos más Hicimos Paliloche Paliloche Ah Paliloche En el Chao Sí Cuatro viajes juntos No fueron tan Paliloche Igual Este está bueno Porque estamos en familia Yo con mi mamá Él con la esposa Y las hijas Está bueno coincidir Y nos divertimos También Y es más relajado No es una agenda Porque cuando son viajes De prensa Que parecen todos divertidos Buenísimos En realidad Estás corriendo De un lado a otro Y por ahí Las cosas se van complicando Pero por eso Estos viajes de prensa Por más que son de descanso También por un lado También es de trabajo Puro Porque estamos Todo el tiempo Las 24 horas Haciendo cosas Generando cosas Charler especialmente Que te hace Te hace post en el día Videos y todo Que no sé Como hace A mí ya me agota Y suelo pensarlo Pero bueno Es muy trabajador Y realmente Bueno Yo también estoy haciendo Contenido de mi manera Pero también Estamos todo el día Al palo Así que Los que más disfrutan Son nuestra familia Sí En este caso Sí Porque vinieron Ellos vinieron de arriba Nosotros Sí También A veces una de las preguntas Más adelante Ahí la saco ¿Quién empezó primero? Dice Roca Lo respondiste recién Aunque en realidad O sea ¿Quién estuvo primero En un aeropuerto? Trabajando Siempre fue floxy Entonces ahí es que También hizo cuando Él ya contaba Que tenía historias Por ahí para contar Claro ¿Cuántos años de aeropuerto? 20 20 años en el aeropuerto Desde el 98 O sea Que por tu mano Pasó más de un millón De personas Si hago la cuenta Sí Es como mucho Son muchas historias Y muchas Muchas Trabajé en cinco aerolíneas Diferentes De distintos países Y eso me dio la experiencia Para conocer Más o menos La idiosincrasia De cada uno Y también Los tipos de pasajeros ¿No? Acá ves Acá tengo la pregunta De Leo Dice ¿Qué querían hacer Cuando no sabían Que iba a existir Instagram? O sea Instagram es algo pasajero Es un lugar más Donde subir cosas Lo más importante Que lo que yo creo Y es lo que por ahí Floxy también empezó a hacer Es el blog Porque el blog Es algo que queda Todo el tiempo Y lo puede leer Cualquier persona En cualquier momento Pero también Nosotros estamos Somos muy activos En Twitter Que es casi previo A Instagram Y ahora está Instagram Yo estoy en YouTube Floxy se va a sumar a YouTube O sea En realidad Lo más fuerte Es el personaje O el que labura Y hace las cosas Y después Capaz que el día de mañana Aparece No sé Snapchat Un cri cri Un cri cri Pero digo Puede aparecer otra cosa O O la suricata Me agarpaba Pero me la sacaron O podemos hacer No sé Lo que hacía cumbio Un fotolog Un fotolog O sea No importa O sea Nos arrancamos Instagram Ahora es lo que está En el momento Pero en realidad Bueno Chandler hace 10 años Empezó con su blog Yo hace 5 Y eso nos trajo Donde estamos hoy Las redes sirven Para complementar Un poco esa información Que en realidad Queda en el tiempo Que es en el blog O bueno Ahora él está con YouTube Que también es importante Porque queda en el tiempo Instagram Bueno Puede ser las historias destacadas Pero es más difícil Que alguien vaya A una historia destacada A buscar Alguna información Y eso lo digo yo Y no soy regular Con el blog Y también Me reta todo el tiempo Por eso Pero lleva mucho tiempo Estoy tratando De cambiar un poco La metodología Para poder volver A retomar Pero bueno Cada uno va buscando Su camino Y no todos Hacemos lo mismo A veces nos cargan Y hacen competencia Entre nosotros Y nosotros no competimos Cada uno Me rompen las pelotas Me rompen mucho las pelotas Ayer me subió uno Me pone Floxy hizo mejor foto Que vos ¿Quién sos? Anda bailando por un sueño O sea Floxy hace su foto Yo hago las mías Hago los videos O sea Cada uno tiene su estilo Y hace las cosas Que a su modo Y está muy bueno También Y tenemos gente Que nos sigue los dos Y que disfruta los dos Porque si éramos los dos Lo mismo No estaríamos acá Igual es del sentido Claro De hecho en este viaje Ahí Están de Clarín Están de La Nación O sea Que no hacen lo mismo Hay un par de programas De televisión O sea Hay distintas personas Eso obviamente Cuando las empresas Entienden Que cada uno Tiene distintos públicos También Entonces Buscan que Llegar a A distintas formas Que cada uno aporta Su mirada Pregunta tuya ¿Quién es mejor compañero De crucero? ¿Flavu y las nenas O Sil Chandler? Y bueno ¿Qué querés que te diga? Y yo la verdad Me llevo muy bien Con Flavia y las nenas Bueno Él lo que pasa Es que no toma Entonces Bueno Mis hijas tampoco No, no Es verdad Si, si Para la foto Y para el boomerang Del boliche Mi mujer es mejor compañera De Fluxy Igual con Chandra Nos divertimos Pero bueno Él como está trabajando Todo el tiempo Que como yo Por ahí Flavia y las nenas Están más relajadas Pero igual La paso bien Con todos Si mi mamá también Los quiere mucho Ellos Y yo también Negro Bruni Pregunta ¿Quién se vuelve loco En Amazon Cuando compra cosas? Flux ¿Qué te vuelve loca De los viajes? Los supermercados Y los lugares Tipo Prague Marca H&M Y sí Y esas cosas Todas esas cosas Comprar igual Comprar Esto es interesante Caro pregunta ¿El trabajo que tienen Es tan genial Como se ve por Instagram? No No, no No Todo el mundo Ve el lado A Y dice Ay, este video Quiero ser vos Me encanta Pero Nadie conoce El lado B O nadie lo quiere ver Esto sube mucho tiempo Si fuera tan fácil Digo O sea Nosotros no Nosotros estamos trabajando Todo el tiempo Y Yo mientras Perdón Estoy acomodando El zumco Veo que el brillo Me van a putear Porque se ve muy brillante A ver No es ni Angelina Jolin Ni yo soy Brad Pitt Somos laburantes O sea O que no Ah bueno A lo que voy es eso O sea No depende O sea Si bien hay mucha gente Que labura en Instagram Por la imagen Y demás Yo creo que acá Hay mucho más De mostrarse Como es uno Que es lo que le gusta a uno Que es Como mostrar las cosas Y eso es lo que Nos genera a nosotros Que la gente nos siga O vea lo que generamos Y por eso también Después llegan las invitaciones Que por eso de hecho Acá estoy A ver si encuentro La pregunta Uno me preguntaba ¿Cómo se hace ¿Cómo haces para viajar gratis? No, no, no Yo no viajo gratis O sea Ojalá fuera el supermercado gratis No No viajo gratis Yo este video en YouTube Google me paga El blog Tiene visitas Google me paga por eso O sea Tengo anunciantes O sea Yo cuando hago un viaje Estoy generando contenido Y ese contenido Es lo que a mí me paga O sea Gratis no es ¿De qué viviría? Claro Gratis sería Si nosotros no estaríamos Haciendo nada Y estuvimos tirando En la pileta Si fuera la peluquería Y me cortaron el pelo Gratis Eso sería gratis Pero no Nada es gratis en la vida No Pero obviamente Vamos a aclarar Que esto lo hacemos Porque lo disfrutamos Disfrutamos nuestro trabajo Y es nuestra pasión Y por eso le metemos Tantas horas Y nos gusta Nos gusta lo que hacemos ¿No? Totalmente Tenemos el trabajo Que elegimos Y que creamos Que nos inventamos Eso también es verdad Porque yo no puedo Compararme a la carrera De Steve Chandler Porque él hizo su carrera Su historia Su experiencia Y fue armando su trabajo Y yo De alguna forma también O sea Yo siempre digo Nadie dice Hoy en día Mi abuela Era travel blogger Son trabajos que no existen Que no existían No y además A ver Floxy arrancó hace 5 años Con el blog Y si alguien le hubiera dicho Que ahora iba a estar haciendo esto O yo lo mismo O sea Y no sabemos Que vamos a estar haciendo En 5 años Si se podría saber De que creo yo Que vamos a seguir Generando contenido No sabemos Donde va a estar Pero de cierta manera Vamos a seguir haciendo eso Porque es lo que estamos haciendo Hace tiempo O sea Al poner un tweet Ya con algo Estás dando una información Estás generando contenido Entonces Lo mismo en un blog En Instagram En todos lados Pero pueden ir cambiando Las plataformas Pero la persona Tiene que Seguirá estando Si Aparte mantener una línea En lo que Uno hace En su estilo Ser fiel a uno mismo Y bueno Nada Creo que es importante ¿No? Para no perder la credibilidad Nosotros somos Como nos mostramos De hecho acá Hay The Flight Collector Pregunta a Floxy ¿Qué carácter tiene Sigurd? Es el mismo Cuando viajes Cuando están cava Los quiero Bueno Un beso Si Es el mismo Actuose tanto igual En los viajes Como cuando me lo encuentro Caballito O sea La misma persona O sea Nos reímos mucho A veces Se encabronan Es una persona normal Bueno Me pregunta una Directamente a mí La respondo corta Dice ¿Cómo haces para que tus hijas Puedan viajar mucho Y no van al cole? En estos momentos Están mis hijas conmigo Estamos en vacaciones invierno En febrero Estábamos en vacaciones de verano Y después viajamos Y faltaron tres días En el semestre Y no van a faltar En el resto del año O sea En realidad Hay que Hay que agarrar El calendario Y jugar un poco Con eso Bueno me pregunta ¿Da para ir a Cancún Este año Tema sargazo? Nosotros no estuvimos en Cancún Estuvimos pasados por la Ribera Maya Y vimos bastante sargazo ahí El resto de las playas Que tocó el crucero No había Claro hay que ver Si la parte del Caribe este Quizás está menos afectada Pero tampoco Caimán estaba bien Belice Pero entende también Hay que ver La verdad que ir viendo También tiene que ver Si ahí justo viene Las lluvias O qué Y se lava Y se va También tiene que ver Mucho con el clima Está jodido O sea Eso está jodido igual Pero bueno Acá algo interesante Que los dos podemos responder Me pregunta Mapin Tina Estoy por cancelar Un viaje familiar Hija, marido Y yo Por miedo a volar ¿Qué hago? No hagas algo Que te vas a arrepentir Toda tu vida O sea Imagínate A ver Una vez Un comandante me dijo Que es totalmente lógico El miedo a volar Porque no es lógico Que un tubo con alas vuele Pero Yo el año pasado Me subí a 100 aviones Fluxy aterrizó en Londres En la cabina una vez ¿No? Sí Sí Como el panchantero una vez Pero No, no Si volar es lo más seguro del mundo Lo peligroso es llegar al aeropuerto No sé Te diría que pienses en el destino Y no en el vuelo en ese caso En algún momento lo vas a disfrutar Y sobre todo Pensar en el recuerdo Que vas a construir con tu familia Porque Todo lo material Cuando te vayas de esta vida No va a quedar Cuando te vayas Va a quedar el recuerdo En tu hijo En quien sea Que estás haciendo el viaje Esta experiencia Yo esta experiencia Que estoy teniendo Con mi mamá Que ya tiene casi 80 años A mi no me la saca nadie Y tampoco la puedo comprar Porque es una experiencia Que compartimos juntas Y que sé que ella se va a acordar Y yo también en unos años Entonces O sea Te vas a arrepentir Si no sé Si no sé No Pero Tratá de enfrentarlo Hay muchos cursos Somos 3 Fluxy también mostró Los cursos Para perder el miedo de volar Que en realidad Lo que te van a dar Es más información De por qué Más información De lo que está ahí Que es Volar es seguro Está el de aerolíneas ¿Cómo se llama? Animate a volar Animate a volar No sabés si mañana Están todos Suena horrible Lo que te digo Pero imagínate Que mañana le pase algo A alguno Y no podés viajar Te querés matar O sea No Viaja Viaja Pablo Leanes pregunta Viajar solo o acompañado Según cada uno No Las dos cosas Yo personalmente Disfruto mucho Viajar sola No tengo hijos Entonces Bueno Nada Yo porque tengo hijas Disfruto viajar solo Está buena esa Sí, sí No Por eso O sea Yo viajé muchas veces solo Muchas veces Cuando tenía Hasta los 25 años Supongo que viajé solo Por placer Y a partir de Aún lo que hago El vlog y demás Viajé solo Por trabajo Y Sí, es muy bueno Viajar solo Sí, a mí me encanta Me encanta Caminar Perder Unir Conocer Hablar con gente Conocer como viven Es una experiencia Disfruto mucho Siempre con precaución No más Son mujeres Como un poco Complicado En algunos lugares Pero Hay que ir informado Y nada Abierto A vivir cosas nuevas Es exponerte A vos mismo Todo el tiempo Porque Sos 100% Responsable De tus decisiones Estando afuera Y también De las reacciones Que van a surgir Con situaciones nuevas Y eso Cuando estás En un lugar nuevo En un viaje Estás expuesto A situaciones nuevas Lugares nuevos Estás abierto A conocer gente O no Bueno, depende O sea Yo he conocido Mucha gente Viajando solo Y fue muy bueno Sí Para mí es recomendable Súper recomendable Y después Obvio Si tenés Alguien con quien Viajar Es otra experiencia Pero digo Si estás dudando Lo mismo que pasaba recién O sea Si tenés la chance De viajar solo Hoy Hacelo Solo Solo A sole No sé Lo que sea Hacelo Porque para ahí Mañana ya Con quien estés Te va a decir Tenés que viajar conmigo Y ya no se va a poder Mira Aprovecho una Que es como Una de las que respondimos recién ¿Cómo hago para viajar Como ustedes En un crucero A cambio de publicidad? ¿Vos estás viajando A cambio de publicidad? No Yo estoy haciendo contenido En realidad ¿Por qué te invitaron? ¿A cambio de publicidad? No No A ver Por eso digo Es lo mismo Yo hace 20 años Trabajo en internet Hace 20 años Hago una página de cine Hace 10 años Hago el blog No me invitaron No me invitaron A cambio de publicidad Me invitaron Porque saben Lo que yo hago Y lo ven en el blog ¿Qué podés hacer Para hacer algo parecido? Hace un blog Hace un blog Porque para ahí en Instagram Ahora todos los que se suman A Instagram Se suman Compran seguidores O muestran el culo Y suman seguidores Pero no pasa por ahí la cosa Pasa por hacer una conexión Con la gente Poder mostrarle cosas A la gente Tener una comunidad real De gente que te sigue A la cual Vos le contestás Hay una persona A otro lado Si pregunto Ahí afuera Los que nos están mirando Cuánta gente Nos pidió ayuda Y les hemos dado consejos O información Es infinidad Podría atreverme a decir Miles Porque en estos 10 años tuyos Y 5 míos Más de miles Pero si vos respondés Como 100 consultas Por día en Instagram Yo las respondo En el blog O sea 100 por día Mucho más Mucho más Por eso Por 30 Ya miles es un montón Digo No sé si millones Pero bueno Estoy hablando de personas Creo que mucha gente Recibió nuestra ayuda Y sin nosotros Pedimos más a cambio Nosotros no les pedimos A ustedes Un sueldo Ni nada Dudás con millones El blog Tiene 2 millones De visitantes por año O sea que Bueno el mío En estos 5 años Tuvo 7 millones De Vistas O sea Por eso Nosotros defendemos Nuestro trabajo Por este lado No es No es porque Te digo Más ahora que en Instagram Hay un montón de gente Que compra seguidores Y demás Por eso Para mí lo importante No está en Instagram Está en otro lado O sea Yo hablo con amigos Y me preguntan por Floxy O sea Es algo real Se puede palpar No es un numerito De seguidores Que tienen Instagram Es que la conocen Hace años Y demás Entonces para mí El camino Quien quiera hacer algo Por el estilo Es a generar algo real Sí Real Y que duren el tiempo Y sobre todo Sí Como dice En Instagram Hay muchos Muchos que empiezan ahora Comprando seguidores O que quieren viajar gratis Y en realidad Nosotros empezamos haciendo esto Por placer Cada uno Su camino ¿No? Él su blog Yo también No pensamos Esto es una forma de vida Después se transformó Pero al principio Empezó porque Una Algo que Nos surgió Una necesidad De empezar a escribir Sobre cosas Que teníamos experiencia Y que quizás pensamos Que pueden ayudar a otros Y así empezó todo Entonces No lo empezamos Como una Como un medio comercial De decir Vamos a empezar esto Para viajar gratis El que arranca De esa manera Perdió Ya del vamos Pierde Totalmente Bueno Va otra Alguna crítica Al viaje del crucero O como son invitados No pueden hacer Nada O sea Yo creo Por un lado Creo que Si nos invitan De algún lugar Es porque Tienen algo Para mostrar Bueno Después Si ponele que En el crucero Se rompa El baño O sea Depende O sea Hace falta Entender Que eso es algo No se rompió el baño Por las dudas Pero digo Puede pasar eso En cualquier viaje O sea Hay gente que está buscando Eso en cualquier viaje Lo haya pagado o no Para quejarse Bueno No es mi caso Pero también es En mi caso Yo lo que me pasó Y Fluxy seguramente también Yo he rechazado viajes Porque sabía que no le iba a pasar bien O sea No voy a ir a hacer un viaje Para sumarme a criticar Algo que no me gusta O sea A mi particularmente Me invitaron dos veces a Cuba Y dije que no No me interesa ir a Cuba Porque voy a qué Para qué voy a ir Para criticar El sistema social O sea No perdón No me quiero meter En esos temas Pero No me gusta No voy Cruceros me han invitado De dos empresas distintas Y no fui Princess es el quinto crucero Que hago yo O sea Que si me invitan De Princess Es porque me gusta venir Y Pero no Cosas malas No El problema es la comida Acá Pero para el otro lado Que es tan buena Que seguís comiendo O sea Pero es un problema De uno Del crucero Si O sea Yo realmente No tengo mucho Para criticar Yo desde que Como mi sexto Crucero hice con otras empresas Hice con Royal Caribbean Con Costa Con MCC Destaco La calidad de la comida Es muy buena Y la variedad también Es un peligro También porque Bueno nada Uno se entusiasma Y no para de comer Pero bueno Quizás No sé lo que criticaría Pero tampoco es una crítica Por ahí Por ahí Los anuncios Algunos anuncios Importantes En inglés Que por ahí Los han En nuestros idiomas Pero nada más El resto La verdad que La estoy pasando A revés Mi mamá también Está disfrutando mucho Lo estamos mostrando En Instagram Lo que estamos mostrando Y después en Youtube Y en el blog Y todo eso Es la experiencia Que vivimos nosotros En primera persona Nada más Y nada menos O sea Para criticar La verdad Casi nada Porque En un crucero Todo está hecho Para que funcione De 10 Y si algo sale muy mal Terrible Es muy raro Porque estos lugares Están preparados Para satisfacer A la persona Que viene a hacer un crucero Y alcanzar Claro Por ejemplo Un crucero Que me invitaron a mí Era para ir a Brasil No me interesa Yo a Brasil Si quiero Voy a Brasil A un crucero a Brasil Yo no me subo No subo O sea La pasaría mal Y tendría mucho Para criticar Pero más por el Comportamiento De la gente Creo Es una Estoy prejuzgando Ok Pero no me subiría Eso Mirá Acá Un lector De Two Old Travelers Que comenta mucho Siempre dice ¿Para cuándo La unión de los vlogs? No No, no, no O sea Esto es algo Que también Díaz Pes Seguramente lo va a ver Esto Que siempre rompe Las pelotas Díaz Pes Un gran amigo Rompe las pelotas ¿Tenemos hacer algo juntos? No No hay que hacer algo juntos Hay que hacer más cosas Por separado Y a los juntos Hacer un video O algo por el estilo Compartiendo cosas Pero la realidad No es Ustedes por ahí Están pensando Como las viejas empresas Que se unían Que se compraban Y demás Y esos son Los viejos tiempos O sea Yo creo que Podemos potenciar Nosotros lo que hacemos Porque tenemos afinidad Y nos conocemos Y somos amigos Pero digamos Que el vlog Cada uno tiene su estilo Y bueno Aparte Se quedaría perdiendo Porque yo Me vuelvo para escribir Claro Habría un post de ella Y 15 míos Con suerte Sí Así que no No creo que funcione eso ¿Qué tenés? No es pregunta Si es gluten free Y no está cerrado Con otras harinas Dando vueltas La contaminación La comida Para celíacos Acá está Está separada De resto Yo por lo menos Eso vi Sí Pero bueno Eso Yo me meto mucho Con las dudas Tengo amigos Celíacos Tengo familiares Celíacos Conozco de celiaquía Hace 30 años Cosa que muchos Enteran ahora Que existe Obvio O sea Cualquier lugar norteamericano Fundamentalmente Te va a hacer la salvedad Y acá también Te lo dicen Este es un crucero norteamericano Te dicen Tenemos comida gluten free Que no se hizo En un ambiente Sin gluten ¿Sí? Entonces te hacen Esa salvedad No tienen las cosas cerradas Tienen una cocina especial Para preparar La comida Claro Tienen las cosas cerradas Pero bueno Igual ellos piden Que uno avise Porque ahí estaba Nosotros Lo que mostró Flox y lo que mostré yo Estaba todo ahí Está separado Pero bueno No podés ver Si alguna otra persona Tocó algo por el estilo Pero si uno avisa Seguramente van a estar Trayendo También hay distintos niveles De intolerancia al gluten Entonces ahí van a estar Tomando mayores recaudos Con la comida de ustedes Para cuando lo necesiten También tienen muchas cosas Sin azúcar agregada Que eso es para Los que sufren Con la glucosa ¿No? Pues había otra pregunta ¿Quién sabe más secretos Del otro? Me parece que es Chandra No sé Voy a hacer un patrón Para liberar Los secretos De Floxy No Acaba de hecho Una pregunta es ¿Tiene novio Floxy? Ay En este momento No Mejor no toquemos ¿Para cuándo Un por el mundo Con Marley City Floxy? No No es mi estilo Marley Haga su trabajo Tranquilo Pero no es mi estilo No Danita Viajera pregunta ¿Van a alquilar un container Entre los dos Para traer las cosas Todas las cosas de Amazon? No es tanto Medio container Tentamos Pero no Con el dólar Como está Chico No se puede ¿Qué dice Floxy acerca De esta relación Amor-odio? Nada Mi mujer se mata de risa O sea Ella de hecho Por ahí motiva Que haga más cosas así Y demás Sí De hecho Ella fue La que me hizo acordar Tenés que hacer el video Con Chandler Claro O sea Tato más que bien Es una genia Flavia yo la quiero mucho Me divierto mucho con ella Mirá Esto es interesante Hablando de cruceros ¿Qué tal el crucero Con niños Por un lado Llegan a marearse Y lo van a ver Siendo super suave ¿Vos cuántos cruceros Hiciste ya? Seis o siete ¿Te mareaste? No, nunca Pero bueno No nos mareamos En el avión tampoco Pero en estos momentos Estamos Se ve Si estamos Estamos navegando Yo crucé el cabo de hornos Y ahí se movió un poco Pero No sé yo Depende de cada uno Y con chicos Es súper Ideal El crucero Acá Las chicas preguntan ¿Cuándo coinciden En un viaje? Como en este caso ¿Tactan previamente Que van a hacer Cada uno? Para nada No, no Porque también Es lo que decía Flor Hacemos cosas diferentes De hecho Nos hemos cruzado En los videos Ya Estábamos haciendo Lo mismo En ese instante Pero si no Después cada uno Hace lo suyo Y de hecho La invitación Es interesante Porque a Flor La invitaron Con su madre Y a mi Con mi mujer Y mis hijas Entonces claramente La empresa Está mostrando Dos cosas diferentes ¿No? Exacto ¿Quién quiere más A Díaz Pez? La radio está buenísima Pasen temas de banana Esto lo dice Díaz Pez Nadie te quiere Díaz Pez Nadie Esta pregunta a mi ¿Cómo pasar de gerente De una pyme argentina Cuchuflito habrá sido A Influencer Like You? Supongo que es para mi Porque vos eras gerente De una pyme argentina Yo tampoco era gerente De una pyme argentina Yo era gerente De una cadena de cines Norteamericana Oh casualidad No era una pyme Pero me hubiera encantado Pero no Yo hace 20 años De vuelta Sale el diquito Hace 20 años Laburo en internet Si laburé Durante 8 de esos 20 años En una empresa yankee Muy grande Y muy poderosa Es la dueña de MTV Paramount Pero nada Me divierto acá Chicos No pay No pleasure O sea Esto es puro trabajo O sea Llegamos acá donde estamos Porque Trabajamos Y muy duro Para llegar donde estamos Y bueno Yo estuve trabajando 20 años En un aeropuerto Y los últimos años Trabajando Haciendo esto Que hago El mundo de Floxy Y mi trabajo De 8 horas full time Hasta que Finalmente Hace un año No renuncié Pero Dormía 3 horas por día Haciendo vlog Y contestando Y todo Bueno Todo fue Un sacrificio Que valió la pena Que ahora estoy haciendo Lo que me encanta Lo que me apasiona Igual la aviación Adoro Y lo mío también Pero Y bueno Y Chandler también Hace Un montón de años Que está Haciendo de todo Es un pulpo Hace de todo Y la verdad Que yo lo admiro Porque es un laburador Si ustedes comparten Unas horas con él Se van a dar cuenta Que no para Y no sé cómo hace Para tener la claridad mental Y no quedarse dormido Sobre todo Porque yo me pego Cada siesta Que yo veo Que está laburando Eso fue Algo terrible En uno de los viajes Que hicimos a Salta Flor me sacó Una foto Que me dormí Un segundo Y fue terrible Para mí eso Pero bueno Estaba frente Estábamos hoy A comer unas empanadas ¿Te acordás? Es muy auto-oxigente Hay que abrojarse Bueno Eso es verdad Sí Por las dudas Eso Pero Me ofende Cuando alguien me dice Viajas gratis No No viajo gratis Estamos laburando Para esto O sea Si no Digo Podría haber mucha más gente Haciendo un barri-pollo Como este Y no lo hacen Porque Compran Seguidos en Instagram Y piensan que ya está Y no pasa por ahí Acá hay una ¿Qué es lo más raro Bicerro Extraño Que les pasó en un viaje? No me la pasaron No sé A mí me afanaron En Sudáfrica Me levantaron Tres personas Me hicieron up A tres personas Y me rompieron Los bolsillos De la bermuda Para robarme Después en París Me robaron la mochila Con mi videocámara Si no Habría muchos más videos De los 90 Míos Por eso no son bizarros Son violentos Esos episodios Pero bizarros No sé A mí me pasó En un hostel En Amsterdam Que volví Estamos en un crucero Bueno que volví Y había Como uno comparte La habitación En la cama Había cuatro pies En movimiento Y yo dije Que en qué momento Dije no Me voy a dar una vuelta Era las 12 de la noche En Amsterdam Eso es bizarro Y nada Me sentí re incómoda Me fui Y volví re tarde Pero bueno Nada Puede pasar Bueno si También seguramente Desde los hosteles Estoy pensando yo En Escocia Había uno rompiendo Muy fuerte Yo tenía 24 o 25 años Y vino otro Y le rompió la cabeza Con una almohada Para decirle Que no podía dormir Eso fue bizarro Pero si en los hosteles Seguramente serán Mayormente Todas esas cosas Por ir en un hotel Te puede tocar Una evacuación De incendios Y demás Pero a mí no me tocó Tengo un par de amigos Que sí Algo raro En los cruceros Es que cuando llegás Hay un ejercicio De emergencia Que tienen que bajar todos A veces con saldovías A veces no Pero eso es muy bizarro También ¿Qué más tenés? ¿Concuerdan en algún Destino favorito De ambos? Eso se podría hacer Por ahí Como una especie De ping pong O sea creo que A ver si me equivoco Vos sos más New York Sí Yo soy más Londres Claro Él es Team Londres Yo soy Team New York Igual Londres me encanta Pero Obvio New York también Pero Sí Bueno a mí me encanta Italia y él no A mí me encanta La comida italiana Ah bueno Y creo que las italianas Las de verdad No sé Son elegantes Lo mismo que las francesas No sé Igual ahí Ahí ya voy a tener problemas Con Flavu Sí Ahí ya Ahí sí Bueno Las checas También son buenos No importa Es lo mismo Pero sí Yo no soy muy amigo Italia Y Flore 100% Italia Amo la comida italiana Yo soy descendiente italiana Tengo un problema Con ellos Quizás incorrecto Pero bueno Ya voy a tener mi viaje Para descomprimir Ellos están preocupados Con eso Pero no Después Flora aplaude Cuando te rizas Yo no Es cierto Yo pienso que En realidad Es una forma de Liberar tensiones Uno está muy estresado En el viaje Y cuando bajás Y cuando bajás Aplaudís Porque decís Ah Llegué Listo Basta Por ahí Un viejo Fue con tormenta O estás preocupado Y llegaste Bueno Pero ¿Sabés que no aplauden Cuando hubo turbulencias? A mí me parece Están como más asustados Sí Es como diciendo No me animo Ni siquiera a mover los brazos Es lo que me parece Dice ¿Cuántas horas le quedan De vida a Fluxy ¿Caerá de vavor O estribor? No Ya nos bajamos mañana Chicos Ya está Sobrevivimos seis días Así que No Ya está Acá Sabrina dice Acá en casa Flasheamos Que son amores imposibles Como que en otra vida Se amaron No No, no, no No creo No, no O sea La gente para mí Ve mucha televisión Para mí Somos más Como los Pimpinelas Y como hermanos Claro Que se pelean Claro Pero nada más No hay nada más Claro No flashen ¿Qué más? Soy fan de Raquel Quiero llegar así A su edad Sí Raquelita también Nació una estrella Solo decirles Que son el mejor crossover Desde los Simpson Y Family Guy Bueno, gracias Acá Rochi dice ¿Se consigue reposear O hay que levantarse 5M? No, para nada Yo eso lo van a ver En los videos Que voy a subir No, súper tranquilo Eso Es fácil Lo mismo que para el desayuno Ahí sabe la diferencia De los cruceros Y los valores O sea A veces Tenés barcos más chicos Con la misma cantidad De gente Que hay acá Entonces por eso Ahí se complica Pero si no No, no Por lo menos En este no O sea No sé cómo serán otros Acá sí Está lleno de reposeras Hay lugar Hay muchos espacios En el barco Hay lugares con música Hay lugares en silencio Nada Hay un montón De cosas Acá Ahora tenemos ¿Quién viajó más veces? No sé No sé No sé Son distintos los viajes También que hemos hecho Sí Yo viajé mucho Incluso a mis 20 años De líneas aéreas De vacaciones Cuando no laburaba esto La verdad No llevo la cuenta Cuántas veces hacen Yo sí Los tengo anotados En los vuelos No los viajes O sea Pero nada No importa O sea No es la cantidad De viajes Sino las experiencias Que recolectamos Para mí es más calidad Que cantidad No sé ¿Qué opinan vos? Sí Hay de todo O sea Hay de todo También a ver Hay un montón De viajes Yo viajé muchas veces A Miami Y no son los viajes Que recuerdo Voy para Distintas cosas Ahora fui una vez A Tokio Y amo Tokio O sea Lo mismo con Flor Con Islandia No sé Hay viajes Y viajes ¿Qué más? ¿Tenemos o ya estamos? O sea Es un video re largo Media hora me parece Sí, sí Ya está No los vamos a dormir Pero sé que están ahí Enganchados Este Siguiendonos Mira acá pregunta Mika pregunta ¿Quién de los dos Es el que graba más En los viajes? ¿Que graba? Y vos Sí Pero vos hacés más videos cortos Por eso Es de vuelta lo mismo En cuanto a que Hacemos distintas cosas Hacemos las cosas De diferente manera Claro Pero sí Sacamos muchas fotos Muchas Videos Sí Es verdad Yo hago videos más cortos Él hace videos más largos En horizontal Yo hago en vertical Pero bueno Nada Acá uno tiene su estilo Y está perfecto Me mata el sol Sí A mí también Vamos ahí Seguramente Estoy viendo Está ahí oscura Pero no importa En el video Así que ya estamos Bueno chicos Gracias a todos Gracias a todos Por seguirnos Y bueno A viajar Que se acaba el mundo ¿No? Así es Bueno Adiós Adiós Adiós